Y el presidente Salvador Sánchez Serendio por inaugurado el mes cívico conmemorando los 195 años de independencia. El jefe de estado se trasladó junto a su gabinete de gobierno a la ciudad de Santa Ana para honrar la memoria de los padres de la paz. Con la mano en el pecho, los asistentes dieron vida a nuestro himno, seguido como es costumbre de la oración a la bandera. Luego de venerar los símbolos patrios, el presidente de la república se dirigió a la población, señalando que actualmente se ha perdido el amor a la patria, haciendo alusión a los altos índices de violencia. Es imprescindible que sostengan en el tiempo los planes de seguridad. Debemos derrotar a quienes se han convertido en enemigos de la tranquilidad para que podamos heredar un país en paz. El mandatario dijo que como sociedad debemos unirnos, así como lo hicieron hace 195 años los próceres de la independencia, para mantener a la nación por la vía del progreso social y económico. Debemos comprometernos en la lucha por alcanzar las metas que tenemos como país, las cuales son el desarrollo y el progreso de El Salvador, sin ambiciones personales o partidistas. Sánchez Serén destacó los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer la democracia del país. Fortaleciendo aún más el Estado de Derecho, construyendo una sólida democracia en la que participen todos los sectores de nuestra sociedad. Además hizo un llamado a los salvadoreños a participar de todos los eventos patrios, con el fin de revitalizar el civismo en las nuevas generaciones. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.